A todos y a todas, buenos días. Muchas gracias por la invitación para expresar las opiniones que tenemos del movimiento sindical sobre este tema. Esto que está pasando hoy y que nos hayan invitado a este debate muestra que el país está cambiando. Y frente a los cambios hay que sumarse a los cambios y no hacer resistencia de forma inercial. Aquí se ha vendido el imaginario en este país de que los sindicatos vivimos presentando pliego de peticiones para quebrar a las empresas. Pero creo que hay que hacer otra mirada. Los empresarios cada rato presentan pliego de peticiones invisibles. Y los gobiernos les aceptan las peticiones. Los empresarios pidieron flexibilización laboral de regular el mercado de trabajo y les dieron la ley 50. Acabaron la retroactividad de las desantías. Se le concedieron acabar la retroactividad de las desantías. ¿Cuánto costó eso? Los empresarios pidieron acabar la negociación de pensiones en las negociaciones colectivas, cosa que contempla la OIT. Y expidieron el acto legislativo 01 del 2005. Les aprobaron quitarle un derecho a los trabajadores. Más adelante pidieron acabar con los recargos nocturnos. El gobierno y el Congreso, los partidos mayoritarios, acabaron con los recargos nocturnos, disminuyeron el pago del dominical, acabaron con el contrato de aprendizaje. Más adelante le pidieron al gobierno acabar con los aportes a salud del 85, acabar con los aportes al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la ley 1607. El gobierno se los concedió. Más adelante pidieron disminuir el impuesto a la renta. Y el gobierno, el presidente Duque, les disminuyó el impuesto a la renta y se ahorraron 11 billones de pesos con esa reforma última tributaria del gobierno del presidente Duque. Y todos estos pliegos de peticiones que fueron aceptados por los gobiernos a los empresarios, siempre los hicieron bajo el criterio de que iba a aumentar el empleo, que iba a disminuir la informalidad laboral. Y eso nunca sucedió. Antes de las reformas que he mencionado, laboral, pensional y tributarias, la informalidad laboral era el 45% y el desempleo del 13%. Y nos han quitado todo. Y la informalidad laboral está en el 58% y el desempleo está en el 13%. Eso lo que quiero decir es que el precio del trabajo no es el determinante del desempleo. Si hoy sucediera un fenómeno espectacular y se redujeran los salarios al 50%, ninguno de los empresarios contrataría más trabajadores. Porque la demanda de trabajo, todos aquí lo sabemos, es una demanda derivada que depende de otros factores, entre esos del ingreso de las personas para que puedan comprar más. Entonces, esta reforma busca recuperar algunos de esos derechos que nos han quitado a través de los pliegos de peticiones de los empresarios que no han dado los resultados que se argumentaron en su momento. Esa es un poco la idea de esta reforma. Y creo que hay que tener una lectura más objetiva y menos tremendista. Se pretende hacer una lectura tremendista de la reforma para mostrar que va a generar desempleo en algunos sectores. Y entonces hay que decir algunas cosas frente a lo que se ha planteado hoy aquí y algunas otras cosas, planteamientos en otros escenarios. Como lo ha dicho la doctora, Colombia tiene los salarios más bajos, extremadamente bajos. Lo que dice el doctor López no es cierto. Aquí los países de la OCDE tienen salarios de 60 y 70 mil euros al año. ¿Y aquí en qué estamos? Entonces, ahora que queremos recuperar algo, nos dicen que eso va a quebrar las empresas. Y en los tenderos, para ir diciendo cosas, los tenderos, hay trabajo familiar no remunerado. Nos van a decir ahorita que los tenderos se van a quebrar por la reforma laboral. Eso no es cierto. Que las peluquerías, las peluquerías no hay contrato de trabajo. Las peluquerías le pagan a las personas por el 50%, el 40% de lo que a uno le cobran por la peluqueada, por las uñas, por eso. En el comercio, en el comercio es donde más informalidad laboral hay porque no se respetan las normas laborales. Le dicen a la gente, afiles al CISBEN y venga que aquí le pagamos el salario mínimo. En todo lo que tiene que ver con el ocio, los restaurantes, los bares, ahí el salario es la propina, ahí no hay contrato de trabajo. Entonces creo que hay que ir poniendo esto un poco sobre el piso para poder hacer los debates más objetivos. Ahora, se plantean otros escenarios y aquí con la versión tremendista se deja entrever que es que se va a quebrar el tejido empresarial o que nos van a subir los precios de los bienes y servicios. Entonces, sobre esto hay que decir lo siguiente. En el Plan Nacional de Desarrollo hay una serie de ayudas muy importantes para la pequeña y mediana empresa. También hablemos de eso, que van a ser ingresos para los empresarios aparte de todo lo que he dicho. O sea, ahí el gobierno, es un gobierno responsable que entiende este proceso y hay ayudas muy importantes para la pequeña y mediana empresa en el Plan Nacional de Desarrollo. Al sector agrícola se le han dado billones de pesos en subsidios. Y esto tiene que sumarlo también allá. Y entonces, para mirar que aquí hay una actitud responsable del gobierno frente a cómo busca un equilibrio entre todos los sectores. Y aquí lo que hay que pensar es que las empresas tienen que ganar menos. ¿Por qué no se habla de la ganancia de las empresas? Estaba recordando ahorita una columna que escribió Monseñor Barreto, creo que todavía está de obispo, en Soacha, donde dice que en el año 2021, en medio de la profunda crisis que hubo en Colombia y en el mundo, las 100 empresas más grandes en el 2021 se ganaron cerca de 100, las 1.000 empresas más grandes, cerca de 100 billones de pesos. ¿Y por qué no pensamos en que si los costos laborales suben al guito, las empresas tienen que ganar menos? ¿Por qué tenemos que necesariamente pensar en que se van a trasladar el incremento en los precios, en los costos a los consumidores finales? ¿Por qué no lo pensamos de esa manera? Ganen menos. 100 billones de pesos para 1.000 empresas. Y súmele los 11 de la reforma tributaria de ese año. Yo creo que hay que buscar en este debate que hay unos mayores equilibrios en la sociedad, porque aquí estamos en uno de los países más desiguales del mundo. Y más desiguales significa que hay un grupo de personas, un grupo de empresas donde está concentrada la riqueza y otros que cada vez ganan menos. Y no lo dice la CUT, lo dice el Fondo Monetario, lo dice la misma OCDE, lo dice la CEPAL, y lo dice el DANE, de diferente manera. Entonces, lo que pasó en el 2019 y en el 2021, es la expresión de una sociedad extremadamente pobre que reclama derechos. Y creo que hay que pensar en que este país está cambiando, hay que pensar en que tenemos que disminuir la pobreza y disminuir la pobreza, aparte de lo que aquí ha planteado el presidente de la Cámara, Rasero, frente a la voluntad política del gobierno de dar esa ayuda de 500.000 pesos, que va a disminuir la pobreza en el 5%, también, ¿cómo lo hacemos con los...? Lamentablemente, al único que piensa diferente fue el que arraigó el micrófono, pero no hay problema. Entonces, aquí hay una olla de presión en esta sociedad muy fuerte, y esa presión se disminuye cuando la gente mejora la calidad de vida. Y ese no es solamente un problema del gobierno, eso es un problema de todos los actores sociales en el cual los empresarios juegan un papel importante. Termino diciendo esto, la libertad de empresa que respetamos no significa la liquidación de los derechos de los trabajadores. Y la libertad de empresa también tiene un componente social, como lo dice la Constitución Política. Entonces, creo que tenemos que hacer un debate muy profundo, de muchas aristas sobre este tema, y creo que el mejor escenario no es mostrar esta reforma fatalista y tratar de que esta reforma se hunda en el Congreso. Porque hay sectores, algunos empresarios que están apuntando a que se hunda. Creo que es el peor escenario. Lo mejor hubiera sido concertación en la Comisión de Concertación. Creo que los empresarios, escúseme, desaprovecharon la oportunidad de llegar a un acuerdo en la Comisión de Concertación. Creo que no fue lo mejor criticar y criticar la propuesta que radicó el movimiento sindical. Debieron haberse hecho más propuestas y buscar un acuerdo en la Comisión de Concertación. Pero bueno, hay un escenario de concertación política, que es el Congreso. Yo creo que deberíamos de hacer la apuesta. Y desde el movimiento sindical, tenemos la voluntad política de que lleguemos a un acuerdo para que haya una reforma que incluya la libertad de empresa con derechos de los trabajadores y trabajadores. Muchas gracias. Bueno, estos debates siempre dan para mucho. Creo que le queda muy mal al doctor López, y más como abogado, decir que en la reforma laboral se obliga a la gente a afiliarse al sindicato. En ninguna parte dice eso. Eso no es cierto. Y sí dice lo que dice la doctora, negociación por rama de actividad económica, como sucede en el Uruguay. Allá está contemplada la negociación por rama de actividad económica. Y no se ha acabado el país. Y también es bueno recordar, porque aquí estamos hablando de que se van a subir los costos laborales, también es bueno recordar que quienes ganaron el premio Nobel de Economía hace tres años, premio Nobel de Economía, nadie duda la Academia de Economía, que entrega el premio Nobel, se lo ganaron porque demostraron que incrementar los salarios sustancialmente por encima de la inflación no genera desempleo. Creo que también está el premio Nobel, que es el premio Nobel, no es cualquiera, no es un estudio, es el premio Nobel. Bueno, entonces, aquí, esto va para que sigamos en debates. Y por supuesto, que la reforma sí va a disminuir la informalidad laboral. A ver, yo creo que lo que planteó el viceministro, yo me atrevería a hacer una apuesta y creo que podríamos hacer más adelante otro debate de esto. Creo que la reforma puede laboralizar cuatro millones de personas. cuatro millones de personas si los empresarios cumplen las normas. Pero bueno, ¿cómo se soluciona esto? Como dijo el presidente Petro, presidente Petro, frente a la reforma laboral y pensional, a diferencia de la reforma laboral y pensional del 19, presidente Duque propuso una reforma pensional y nunca nos invitó a discutir, sino que era gorrazos. Presidente Petro dijo, negociación y concertación. Nosotros nos casamos con esa fórmula. Gracias. Gracias. Gracias.